¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí se hagan los gritos para Chiena! ¡Aquí se hagan los gritos para las chicas! ¡Gracias! 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 ...estim in control I came in with good intentions Then I let it go And now I really wanna What is happening? What is happening? What is happening? ¡Gracias! ¡Erra Rodney! Rodney Kate Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado ¿Qué no sería en mi casa? Hey, dear What would you do to me, though, my knees? What if I sit down, hold it, stop down I'll deny We know that we fit together, you're my queen Can't come see Ella Juniors Ella Juniors ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! ¡Qué hermoso! ¡Aplausos para ellos!